Hola chicas, chicos, soy Miki y hoy tengo este cuento epostal La princesa Sara no para, de Margarita del Mazo En un reino muy, pero que muy lejano Donde el tiempo pasaba muy, pero que muy despacio Con mucha tranquilidad, con muchísima parsimonia Vamos, con mucha pachorra Nació la princesa Sara Los reyes estaban muy orgullosos de su hija Y el rey, desde su balcón, desde el balcón del palacio, la mostró a todo el pueblo Los reyes siempre habían querido tener a una niña Para peinarle largos tirabuzones y vestirle prendas muy delicadas Pero pronto, pronto se dieron cuenta de que la princesa Sara no para La princesa Sara es un torbellino Como era muy curiosa, la princesa Sara aprendió muy pronto a gatear Y el jardinero del palacio decía ¡Majestad! La princesa Sara no para Mientras gateando, cruzaba su jardín de flores rojas Pero es que luego subió por la pared de palacio La princesa Sara, sí, menudo torbellino, sí A la hora de dormir, la princesa Sara disfrutaba como nadie La niñera se quejaba a voz en grito ¡Majestad! ¡La princesa Sara no para! Y mientras, la princesa Sara, sobre la cama, no paraba de dar saltos, volteretas y cabriolas A la hora de comer, la princesa Sara disfrutaba como nadie con la comida Y claro, los camareros gritaban ¡Majestad! ¡La princesa Sara no para! Y mientras, la princesa Sara hacía equilibrios con la fruta en la punta de la nariz Al poco, la princesa Sara descubrió su mejor sitio El sitio que más le gustaba de palacio Las cocinas del castillo Porque allí aprendió a amar la música Sobre todo, la percusión Y claro, la cocinera gritaba a más no poder ¡Majestad! ¡La princesa Sara no para! Y mientras, nuestra querida princesa tocaba la batería con las ollas y platos y cucharones de la cocina Con el tiempo, el rey y la reina se habían dado cuenta de un pequeño gran problema La princesa Sara no se había sentado en ningún momento en el trono Se había puesto por debajo, se había puesto por debajo Se había sentado en un brazo, se había sentado en otro brazo Se había subido a lo alto en el espaldero Pero lo que es poner las posaderas El trasero, bueno vamos, el culo en el asiento del trono No lo había hecho Así que los reyes al día siguiente convocaron a todos los sabios del reino Después de examinar a la pequeña princesa El sábio con la barba más larga Le dio el diagnóstico al rey ¡Majestad! La princesa Sara Lo que tiene Lo que padece Es el mal Del baile de San Milito Así que para remediarlo Hay que calzarla con unas botas de hierro Y allí fue donde a la princesa Sara Le calzaron unas botas de 150 kilos ¡Cada una! Claro La princesa Sara por la mañana Por el día Estuvo más o menos tranquila Pero Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche La descalzaron ¡Y ¡CHIUM! Como un rayo Salió corriendo Y no hubo quien la parase En toda la noche Así que Los reyes Al día siguiente Convocaron A todas las brujas Y brujos Del reino Incluso De reinos cercanos La bruja más maloliente Y más cochina Fue La que dijo ¿Cuál era la solución? ¡Majestad! Lo que tiene La princesa Sara Es una maldición La maldición No me puedo parar Y para solucionarlo La princesa Sara Se tiene que tomar Este brebaje Antes de cenar Así que Porque A los pocos días Llegó a caballo Un heraldo Del reino Al otro lado Del mundo Traía una carta Donde decía Que sus reyes Iban a visitarlos Porque el príncipe Pablo Quería conocer A las princesas Y príncipes De los reinos Cercanos El día Que llegaron Los reyes Estaban Esperando En el salón Del trono Cuando llegó La comitiva Los abría Una banda De cornetas Y tambores Tras la banda Venía Un bufón Que no paraba De hacer Carcajadas Y cabriolas Y todo el mundo Se reía Tras él Llegaron Los reyes Majestad No veo Por ninguna parte A la princesa Sara Acaso Está enferma Preguntó El padre Del príncipe Pablo Como te lo digo No Contestó La reina Está Está Arriba Arriba En sus habitaciones Preguntó El padre Del príncipe Pablo No No Arriba En En la lámpara Columpiándose Y ahí estaba Y ahí estaba La princesa Sara Columpiándose En la lámpara De araña Bravo Bravísimo Contestó Y gritó El padre Del príncipe Pablo Tienen Tienen Una princesa Que es Acróbata Entonces Los reyes Se dieron Cuenta De que Era verdad Su hija Era muy hábil Oh Pues sí Es acróbata Y Y el príncipe Pablo ¿Dónde está? Que no lo veo Y el rey El padre Del príncipe Pablo Contestó El príncipe Pablo Está Arriba También En la otra Lámpara Y ahí Se conocieron El príncipe Pablo Y la princesa Sara Y colorín colorado El cuento De la princesa Sara Se ha terminado Bueno Ahora Tenemos Que hacer La ficha De este cuento Por aquí Veis A la princesa Sara Tocando la batería En las cocinas Del castillo Hay que colorearla ¿Eh? Y por detrás Por detrás Tenemos Un juego De los errores A ver si Los encontráis Porque son Super difíciles Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 En la calle rock hay que trabajar No podemos descansar, vamos a cantar